Concepto de recta tangente, ¿vale? Tú tienes una función, ¿vale? Que va así, sube, baja... Pues tú puedes calcular la ecuación de la recta tangente aquí. La ecuación de esta recta. ¿Vale? Tiene una fórmula súper simple. La ecuación de la recta tangente, una función en un punto, es... ¿Tú entiendes lo que pone ahí o no? ¿Tú entiendes lo que pone ahí? Es la ecuación de una recta, ¿vale? Una recta es igual a n más m por x. ¿Te suena lo de mx más n o no? Pues la m, que es la pendiente, coincide con la derivada de la función en ese punto. O sea, que la pendiente de esta recta depende de si la función... La derivada no decía que si era creciente o decreciente. ¿Te acuerdas? No. Pues fíjate que cuando es creciente la función, la derivada es creciente. Y cuando es decreciente, va por abajo. La tangente, ¿lo veas, no? Pues con esta formulita... Puedes sacar la ecuación de la recta tangente. Por ejemplo... Y me hay que dar la función, una facilita, ¿vale? x cuadrado menos 3. Y te piden la tangente en el punto... Ningún punto. Pues 4, para llevarte la contraria. Para que no te lia con el 3 de aquí, ¿vale? Y ahora tú coges... Algoritmos. ¿Yo te explico lo que es un algoritmo, no? Un método para resolver un problema. Yo soy informático y lo único que hacemos los informáticos son algoritmos, ¿vale? ¿Eh? ¿Qué cubo? Sí, hay un algoritmo para resolverlo. Si haces eso, siempre funciona. Pues esto igual. 1. Calcula. Calcula. Tú fíjate en la fórmula. f de 4. ¿Vale? ¿Qué sería? 4 al cuadrado menos 3. 13. Está ahí bien, ¿no? Calcula. f' de x. Que es 2x. ¿Sí o no? La derivada de x al cuadrado menos 3 es 2x. Luego. Calcula. f' de 4. Que sería 2 por 4 es 8. ¿Vale? Supado. Y luego sustituyen la fórmula. f' de 4, que es 13, más f' de 4, que es 8, por x menos el número, que es 4. ¿Lo veo, no? Y si quieres lo pones bonito. Esto te queda 13 más 8x menos 32. Y te queda que y es igual a 8x menos 19. ¿Cómo te ha quedado? ¿Te parece difícil? Lo único que te complica un poco es la derivada. Pero si no tengo...